Se ha hecho esta convocatoria, dada la ineficiente altitud del juez cantonal de Girón, liderado por las autoridades municipales y otras autoridades administrativas del canton Girón. El motivo de esta reunión, compañeros, es conocer la resolución. Y la resolución que se hizo el día de ayer es que continúe con la lenta roja. Hasta ahí está bien, señor. Aunque usted como transportista, aunque usted como pueblo, pide que hay un canto, tenemos ya, uno, mayor control conforme la lenta roja. Dos, control de la especulación de precios. De una, un inventario o autoría de los productos que vienen desde la tierra libre. Más probable, más probabilidad de contagio existe en toda la vía. Porque es una vía que viene gente de Guaquillas, de Loro, de Perú, y está subiendo por el sector de Cuenca, o a su vez desde Cuenca va. Están parando los desgraciados de los agricultores que están con sus productos en la vereda, que están ahí en la calle, y a lo mejor alguien de Cuenca viene infectado, contacta a nuestro productor, nuestro productor a su vez, entonces fue a los otros contactos, teniendo un mercado que está ya cerrado hace casi dos meses. Hay inquietud por un lado, su inconformidad también por otro lado, porque parece que quienes nos están administrando, regidos en este momento bajo el COE cantonal, realmente no se ponen de acuerdo ni siquiera ellos. El señor alcalde, jefe político, los miembros de la policía, fuerzas armadas, comisarios, es decir, hay autoridades de todo nivel y de toda instancia. Sin embargo, vemos solamente cómo hacer cumplir las disposiciones que vienen nada más desde arriba, sin considerar situaciones especiales que se deben dar en cada uno de los pueblos, en cada uno de los cantones, y sobre todo la realidad de cada uno de los seres humanos que habitamos en los diferentes lugares. Aquí nuestra gente vive del pequeño comercio, nuestra gente vive de las actividades agrícolas, de las actividades ganaderas. Nuestro propósito y el mío propio es pedirles un poco más de sensibilidad. No se trata de que el virus no va a entrar porque ya están cerradas las puertas de los negocios, el virus está en la calle, el virus está en la calle que puede ir a caer de otro lado. Este rato, en vista y paciencia de todos, inclusive de los organismos de control, de la policía, hay un carro que en este momento, hace dos o tres minutos, sigue perifoneando a cómo está dando el camarón. Señores, ¿de dónde son? Aquí cosecha el camarón. Aquí hay camaroneras. Pero si quieren reprimir y mandar a dormir a los músicos que están a las cinco de la mañana, donde no hay gente, donde están guardando sus distancias. Sin embargo, fastidian a esta gente. Eso significa un riesgo mayor todavía. Hay camionetas que andan con papas, que no son de aquí del lugar. Sin embargo, yo quisiera saber, señor jefe político, cuántas personas han sido no retenidas, ni sancionadas, ni encarceladas, sino simplemente regresadas para que no entren al cantón, porque hay el riesgo de que nos traigan alguna contaminación. No hay, para eso está la policía, con usted a la cabeza. Para eso están los agentes de seguridad ciudadano, creo que se llama, del municipio. No ha de ser solamente para que tomen las fotos de los kits de alimentación que están dando, en buena hora que den. Pero por favor, que no, no nos importa, así como decía alguien, esté en amarillo, en rojo, en verde, lo que esté, pero la gente tiene hambre. Y la gente que tiene un pequeño negocio, tiene que trabajar. Tiene que permitirse que se vaya reactivando en algo, no abiertamente, como quisiéramos todos. Pero por lo menos una panadería tiene que vender. Una tienda, si es que hay gente que vende, aunque sea un esfero, un lápiz, tiene que vender, porque eso también es ingresos para su familia, que es lo único que tiene. Obviamente, con todas las medidas. Allí sí, los organismos de control, que por favor se hagan presentes, para que exijan esas medidas de bioseguridad. Tiene que permitirse que la gente vaya integrándose de nuevo. Este rato tenemos cualquier cantidad de personas que están alteradas psicológicamente. Eso no conocen posiblemente nuestras autoridades, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos acceso, y es lamentable ver la cantidad de gente. Más gente hay enferma en la parte psicológica que orgánicamente. O también en los trabajos diarios. Se puede trabajar ni medio día de trabajo, y apenas quieren pagar 7 dólares. Se van a policiar. Y hay veces que se está viniendo del trabajo, da miedo porque la multa son 100 dólares y están dando la calle. No hagan nada. ¿Cuánto hay que trabajar para pagar entonces una multa? Y para el bolsillo de uno, ¿qué queda? Para la comida, para la barriga de la familia, todo. La opción, digamos, ya se está paralizada por dos meses. Y nadie dice nada porque nosotros somos la piedra de la opción pisada. De que el pueblo está descontento. Y que de aquí es el inicio del pie de la lucha, compañero.